Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Donde he nacido Quisiera llorar Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar